Infidelidades, karma, problemas con paparazzi, vestida y alborotada y muchos más problemas que hablaremos sobre Livia Brito. Ella es una de las actrices más cotizadas de la televisión y ha obtenido mucho éxito en México a pesar de no ser mexicana. Pero qué chismes de su vida personal han envuelto su carrera artística. Aquí en la sección Chismografía del escáner de los famosos, te presentamos los escándalos más polémicos que ha atravesado la actriz. Infidelidades, Livia Brito tenía una relación con el colombiano Danny Frank, pero en el 2012 ella le fue infiel con Salvador Cervoni, con quien trabajaba en la telenovela Abismo de Pasión. Y según Danny, ella incluso llevó a su amante a su casa, a una reunión que tuvieron entre amigos, algo que se le hizo muy bajo por parte de la actriz. Pero ella en su defensa dijo que cuando fue a esa reunión no sabía que iba a pasar algo con Salvador Cervoni. Incluso dijo que ella primero terminó la relación con Danny, pero que él seguía insistiendo yendo a su casa y esa fue la época en la que inició una relación con el actor. Después Frank la perdonó y siguieron su noviazgo, pero ella de nuevo falló, pues en el 2013 surgieron fuertes rumores de que tenía un romance con Juan Diego Covarrubias, su compañero en la telenovela de que te quiero, te quiero. Y es que fueron captados dándose tremendo beso afuera de un restaurante. Supuestamente ella terminaría con Frank para poder tener una bonita relación con Diego, pero él se cansó de esperar, pues Livia quería que llevaran una relación en secreto y nada más. Después Diego inició una relación con otra joven de quien se veía muy enamorado y olvidó a Livia. Mientras tanto ella seguía con Danny como si nada hubiera pasado. El colmo fue que ella engañó a su novio por tercera vez, y es que en el 2015 Livia y Danny anunciaron que estaban comprometidos y se casarían a finales de ese mismo año. Pero surgieron rumores de un amorío entre Livia y José Ron. Cuando protagonizaron la telenovela, muchacha italiana viene a casarse. Así que su novio Danny ya no aguantó más y decidió que debían terminar la relación y cancelar su compromiso. Además de que Livia ya no tenía mucho tiempo para él. Pero la actriz no se puso para nada triste, pues siguió su relación con José Ron. Y es que tal parece que Livia no aprendió de todas estas infidelidades y lo volvió a hacer, pues a José le fue infiel con Lenny de la Rosa, quien a su vez le fue infiel a la cantante Faye, o sea, llevaba una vida llena de triángulos amorosos. Demandas. Livia Brito estaba en una obra de teatro llamada Que Rico Mambo en el 2014, pero resulta que los productores le dieron el anticipo de 100 mil pesos y ya tenían contrato firmado, por lo que la anunciaron con bombo y platillo. Pero en sus redes sociales la actriz reveló que por cuestiones de salud ella no iba a presentarse en la obra. El problema fue que Livia dejó de asistir a los ensayos y el día del estreno, que era cuando debía presentarse, simplemente no llegó. Así que los productores dijeron que ella había puesto eso en sus redes sociales, pero que a ellos jamás les entregó un justificante médico y jamás fue con ellos para hablar sobre su ausencia. Así que la demandaron y ella tuvo que devolver esos 100 mil pesos después de haberla presionado por mucho tiempo, pues ya habían pasado meses y ella no regresaba esa cantidad. Livia también fue demandada por los vecinos de un edificio donde ella y su novio Zahid el caballero urbano entraban como si nada a utilizar el gimnasio. Los vecinos se quejaron de que la actriz y su novio entraban con camionetas grandes y con escoltas, haciendo un gran show y con armas que obviamente espantaban a los habitantes. Además los vecinos dijeron que la actriz y su novio no vivían ahí, por lo que no tenían derecho de utilizar las instalaciones. Pero en su defensa la actriz dijo que Zahid sí tenía una vivienda en ese edificio y que si tenían guaruras era porque el encargado ya los había amenazado, por lo que ellos tenían que protegerse. Pero muchos pensaron que si ya estaban amenazados, bien podían asistir a otro gimnasio y no tener problemas con la gente. Y la última demanda que tuvo Livia fue cuando agredió a un camarógrafo en Cancún. Resulta que Livia se encontraba en la playa haciendo caso omiso de las medidas sanitarias al lado de su nuevo novio, pero cuando se dio cuenta de que un paparazzi, Ernesto Cepeda, le estaba tomando fotografías, ella inmediatamente se abalanzó sobre él y le dio una cachetada. Así que su novio inmediatamente fue tras de ella y le quitó la cámara al reportero y no conforme con eso se la estrelló en la cabeza y se llevaron la cámara para poder borrar las fotografías que les habían tomado. Incluso otros dos hombres que se encontraban con ellos también agredieron al señor. Así que Ernesto inmediatamente lo reportó con las autoridades y puso una demanda contra la actriz y su novio, pero ella dijo que no era cierto, porque supuestamente ella había estado en la Ciudad de México, pero no contaba con que el personal del hotel donde se había hospedado la grabaron y lo publicaron en redes sociales, así que no tuvo de otra más que aceptarlo y arreglar las cosas mediante sus abogados. Karma Después de todas las infidelidades que cometió Olivia Brito, ella no podía salir librada y pagó el karma con su novio Zaid el caballero urbano, pues se dio a conocer que ella le encontró mensajes algo subidos de tono con otros hombres, no solo uno sino que eran varios, por lo que quedó totalmente desilusionada. En su defensa se dijo que Zaid ya le había confesado a Olivia que había tenido relaciones con otros hombres en el pasado, pero la actriz pensó que al estar con ella todo cambiaría. Pero no había querido hablar de eso, hasta que en el programa con permiso de Juan José Origel, se habló de la escena de telenovela en la que el personaje de Olivia encontraba a su novio con otro hombre y con otra mujer, así que ella dijo, Así que los allegados a la actriz dijeron que Zaid había sido muy discreto y que Olivia solo era una gran cortina de humo, porque él pensaba que si la gente sabía de sus preferencias, su carrera se iba a terminar. Respecto al karma que está viviendo por haber agredido al camarógrafo, se ha dicho que Olivia está perdiendo oportunidades de trabajo, pues en un principio no aceptó su culpa, incluso a los ejecutivos de Televisa los engañó, diciéndoles que no era ella, pero cuando salieron a la luz las grabaciones no tuvo de otra más que aceptar y ellos la obligaron a pedir disculpas, tanto a Ernesto Cepeda como a sus fans, pero fue contraproducente, pues nadie le creyó. Es más, dijeron que solo estaba leyendo lo que los abogados le habían escrito y hasta dijeron que solo intentaba justificarse, diciendo que el camarógrafo había sido invasivo y que le había pedido de buena forma que borrara las fotos, cuando el camarógrafo ha aclarado que solo llegó con golpes. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia. Pero ese no fue todo el karma, sino que ella ya estaba contemplada para otros proyectos en la empresa, pero ahora ya le dijeron que no los hará, además de que su contrato casi termina y están pensando si se lo van a renovar o ya no. Vestida y alborotada. Livia ha estado a punto de casarse en dos ocasiones, la primera fue con Danny Frank, pero él decidió cancelar el compromiso por las múltiples infidelidades de la actriz, con los protagonistas de las telenovelas donde ella participaba. Además, dijo que ya no tenía tiempo para la relación, pero se supo que en realidad él la terminó porque ya era cuestión de tener dignidad y pensó que la actriz jamás cambiaría. El segundo intento de casarse fue con Zahid el caballero urbano, con quien tuvo una relación de tres años. Incluso fue ella la que le propuso matrimonio, pues pensaba en tener una familia con él. Pero después de esto, fue que ella descubrió que él la engañaba con otros hombres, y a pesar de que por unos meses intentó perdonarlo, finalmente decidió que no iba a poder hacer una vida con él, y terminaron el compromiso definitivamente. Problemática Livia Brito es de las mujeres que defienden sus ideas a como dé lugar, y prueba de eso fue cuando estuvo como invitada en el programa Hoy, en una sección donde el especialista Marífer Centeno empezó a hablar de la infidelidad, y en ese tema Livia tuvo mucho que decir. La actriz dijo estas palabras, Yo quiero decirles que la fidelidad de los seres humanos no existe, solo hay cinco especies animales en el planeta Tierra que son monógamas, son las estrellas de mar, los pingüinos, las orcas, los lobos y una más. Nosotros los seres humanos somos animales infieles, somos infieles por naturaleza. Entonces Marífer quiso hacerla entrar en razón, basándose en sus conocimientos de neurociencia, pero la actriz parecía no estar de acuerdo con ella y volvió a contestar, La fidelidad no existe a mi punto de vista, lo que existe es la honestidad, la lealtad. Si tú eres honesto sentimentalmente con tu pareja, existe un lazo que va a perdurar. Y el ambiente se tornó más pesado cuando el público y parte del staff empezaron a gritar el nombre de Livia, como si ella hubiera ganado la contienda, provocando el enojo de Marífer, quien estaba visiblemente afectada por las respuestas de la actriz, porque Livia incluso la interrumpía y no la dejaba hablar. Y la opinión de muchos fans fue que Livia únicamente quería dejar en ridículo a la especialista del programa hoy. Son infieles. No, Livia, no, 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 espera. No es Livia, es Livia. Livia, dije. Ahora sí, es momento de dejarnos tu opinión. ¿Crees que la actriz siga siendo infiel a sus parejas? ¿Crees que es una persona problemática? ¿Crees que ya pagó suficiente karma? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.